Desde Noruega nos cuenta Enrique Salinas que obviamente también han llegado las manifestaciones de pesar por la muerte de la reina Isabel y nos cuenta que hay unas conexiones en las monarquías del Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de los alemanes a Noruega y Gran Bretaña ayudó al desalojo de los alemanes de Noruega, ese es el papel principal que cumplió entonces la monarquía allá en esa época por eso tienen simbolismos como el árbol de pino más grande que tenga la gente en su momento en Noruega se lo envía a los londinenses en tiempos de Navidad, ustedes saben que ellos sí hacen su árbol de Navidad con un árbol de veritas de plástico de la 53, el caso es que ese árbol llega a la plaza de Trafalgar en el corazón de Londres algunas cositas de la historia, pero como se recibió la noticia en Noruega justamente nos lo cuenta nuestro corresponsal en Oslo a esta hora Enrique Salinas, Enrique buenos días Gracias, buenos días, como hay ya de conocimiento el fallecimiento de su majestad la reina Isabel de Inglaterra en la tarde de ayer, inmediatamente hubo un comunicado oficial del rey Jara V de Noruega se dedicó con devoción a su trabajo, la familia real de Noruega ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su majestad la reina segunda de Gran Bretaña dice la casa real, nuestros pensamientos están con su majestad el rey y la familia inmediatamente por el fallecimiento de la reina Isabel durante un siglo, la reina se dedicó con devoción a su trabajo y acompañó al pueblo británico en las alegrías y en las tristezas en las buenas y en las malas nuestra condolencia también va para el pueblo británico, dice la nota de condolencia firmada por el rey Jara V de igual forma, el rey Jara V ha decidido que, en relación con el fallecimiento, la bandera ondeará a media hasta desde el balcón del palacio real hoy viernes y el día del funeral por su parte, el primer ministro de Noruega, Jonas Gaw Sture, sobre el fallecimiento de la reina Isabel II existe un gran respeto por la obra de la vida de la reina Isabel, dice el primer ministro Sture, tras la muerte de la monarca británica ha llegado a su fin, una era histórica y una larga vida del servicio de Gran Bretaña durante siete décadas ha representado la continuidad y la unidad también en la estrecha relación entre nuestros dos países y nuestras familias reales nuestros más cálidos pensamientos ahora van para las muchas personas en Gran Bretaña y la Commonwealth of Nations, que ha perdido a una monarca amada y para la familia cercana de la reina escribe Jonas Gaw Sture también, la familia real de Dinamarca, encabezada por su majestad la reina Margarita II ha enviado sus condolencias a su majestad el rey Carlos III la familia real de Dinamarca tiene previsto realizar las celebraciones del jubileo de oro de la reina Margarita II durante los días 10 y 11 de septiembre la familia real danesa conmemorará los 50 años en el trono de la soberana no hay un comunicado oficial de su cancelación por motivo del fallecimiento de la reina II de Inglaterra teniendo en cuenta que para esta ceremonia suelen invitar a los miembros de otras casas reales todas las casas reales han enviado sus condolencias lo mismo lo han hecho gobernantes y personalidades de la política alrededor del mundo muchas gracias Enrique Salinas desde Oslo, Noruega las reacciones en todo el mundo esta sin duda es la noticia más importante que le da la vuelta al mundo y sus reacciones se seguirán conociendo seguramente durante el fin de semana gra Hands!". la hermana lalyam